La primera cosa que yo traía es mucho más divertida, pero la primera cosa que os dije, no sé si podéis ver lo que dice la pintada, que está en un pueblo de Sevilla, un pueblo muy pequeño, una pintada además, con pintura, no es ni siquiera que trae el artístico, lo cual tiene un punto bizarro mucho más interesante, y la pintada dice que vais a comer una mierda por internet. De asunto que se casara, te vais a comer una mierda por internet. En ciertos contextos, ojo, ya digo, esta es una que es una organización que trabaja con él, pero para ciertos contextos nosotros somos considerados bastante tecnológicos y bastante pro-internet pero lo pongo como un elemento disruptivo para que, bueno, nos guiamos un poco de los otros mismos, que a veces se nos lleva un poco la boca creyendo que estamos haciendo revolución y como decía Manchonsky, cuidado, cuidado a ver ya que invierte en efecto ese contenido y todas esas redes que se suponen en un momento más malo Bueno, como sabéis, me ha sorprendido que dijera que salís en la semana más de hoy, yo pienso que no lo he dicho muy bien, sabéis en qué, no, verdad Bueno, es una iniciativa, es una empresa y también es un festival, somos un poco todo y nuestra actividad va desde un ámbito académico, un ámbito artístico y un ámbito más activista en lo que tiene que ver con las redes sociales La cuestión es que hacemos un festival, el festival se hace cada año en abril, marzo Y este festival trata de analizar cuál es la nueva coyuntura política, social en la que nos estamos moviendo Dicho eso, al lado de un festival, pues es como, o sea, el festival tiene que ser súper divertido, pero bueno, para que hacemos concreto, reforma ¿Sabéis? Que nos lo pasamos bien y a la vez pasamos de examinar un poco cuál es el nuevo escenario que nos está tocando vivir Entonces lo que yo quería hacer hoy con vosotros, quería que quisiera de alguna manera es compartir nuestro código fuerte comunicativo O sea, porque a mí me hace muy difícil hablar de casos de éxito o ni siquiera ponernos a nosotros como un caso de éxito Cuando un escenario como Internet o un escenario como la red, que para nosotros es nuestro espacio de vida Es nuestro escenario de interacción-organismo Es un escenario de sentido tan montable, que cambia tanto rápido, que es como demasiado difícil, al menos para mí es demasiado difícil Decir qué es lo que funciona, qué es lo que está bien Entonces yo les voy a invitar a compartir con vosotros cuáles son nuestros preceptos, nuestras filosofías Cuando hablamos de hacer comunicación en el entorno digital Siendo además de una iniciativa que se dedica a la función creativo-cultural Y cuya formación, la de todos nosotros, la de todos los que formamos en el entorno digital Está ligada a la comunicación Entonces, para que os hagáis una idea, como decía antes, nosotros vamos a ser investigados Con nuestras matividades al resto del año Eso nos obliga a hacer una... a proyectar A proyectarnos en Internet, obviamente A comunicar la actividad de Zacatecas y a aprender que exista un feedback con la gente a la que nos dirigimos Con los usuarios potenciales de nuestras actividades Entonces, nuestra relación con los medios de comunicación, nuestra relación con la comunicación tradicional ha sido muy frustrante Y muy negativa Entonces, hay un punto en el que, por esta enfocación y por esta formación que decía Tenemos un colectivo, decidimos apropiarnos de los canales Y insertar la comunicación dentro de los propios procesos de producción Como si fuera un mismo proceso cognitivo, al igual que cuando hablamos de educación ¿Vale? Entonces, empezamos con... bueno, nada, contigo con una... una pistolita especialita a esta reenvención de nuestra comunicación Cuando... cuando hablamos de... de que las instituciones nos pusieran como contrapartida a apoyar nuestras iniciativas Hacer una rueda de prensa en la que todas las instituciones se sienten Donde nos denuncian los periodistas, hagan preguntas que no tienen nada que ver Ni con lo que nosotros programamos, ni con lo que estamos hablando en el colectivo Pero decidimos hacer una rueda de prensa a la que íbamos a invitar ni a instituciones ni a periodistas tradicionales Lo único que decidimos hacer fue... una convocatoria abierta Invitamos a... fundamentalmente a la gente que nos conoce, es decir, a nuestra comunidad Y que es una reenvención y el screening Por lo cual tenemos la oportunidad a toda la gente que... que... que nos sigue O que nos podría seguir mínimamente a hacer las preguntas que consideraban adecuadas Sin que existiera ningún tipo de... 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 de corte a la hora de establecer esas preguntas Eh... la... la realidad es que... fue la... la rueda de prensa más exigente a la que nos hemos enfrentado nunca Las preguntas que se hicieron fueron las más pertinentes que nos han... que nos han hecho nunca Entonces, esto da mucho que pensar Da mucho que pensar para la institución... eh... comunicativa tradicional Y como decía... para... para... para la... eh... como nos han extrapolado estos protocolos de producción de la comunicación a los nuevos medios Porque... algo va a salir normal para que... gente... que no me importa... ojo... pero que estamos en una facultad... que suele importar aquí... Gente que no es periodista... o gente que no es... del ámbito... eh... comunicativo... sepa... eh... parecer un flujo más pertinente... eh... cuando se trata de la rueda de prensa... Esto simplemente lo quería ponerles como... como... ejemplo... y ahora... lo que... lo que... lo que... haremos... eh... bueno... se me olvidaba comentar una cosa... esto... yo dije a... 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 este experimento... con la rueda de prensa 2.0... que... que... porque es un nombre así... y para que nos intentamos... eh... la línea de... 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 para Lima, lo que dio lugar para nosotros es lo que llamamos comunicación en venta, que os voy a dejar la reflexión más adelante, pero que ha supuesto para nosotros tanto una línea de investigación, estos procesos que se están creando de comunicación, como una línea de servicios que prestamos a la hora de ayudar o de intentar crear identidad digital y conecta en internet, que es bastante importante. En realidad, la pregunta es cómo está cambiando internet nuestra manera de sentir, pensar, trabajar y crear. No lo sé, no tengo la respuesta, pero creo que esta es el punto de partida. ¿Qué ahora son los elementos que componen este cambio de paradigma cultural? Negromonte hacía una metáfora hace no demasiado, en su libro de Atom Javier, en la que describía cómo lo digital ha atravesado transversalmente todos los aspectos que tienen que ver con la línea de pensamiento, los sentimientos, el trabajo. Esto es de máxima actualidad, ya de hoy, aunque hayan pasado ya unos años. Entonces, realmente, cuando hablamos de cambio de paradigma, ¿de qué estamos hablando realmente? O sea, cuando realmente desde el VHS que llegan a estas casas y dejamos de pagar, para ir al cine, y pudimos consumir cine, pudimos consumir vídeos en casa, se supone que estamos ante un cambio de paradigma. Pero es que ahora con internet, el cambio va mucho más allá, en la medida en que no solamente podemos ver vídeos, sino que podemos descargar nuestros vídeos, verificar este vídeo y devolver el contenido, de nuevo, a un brujo inmediateco. Hay un libro que nos gustaría recomendar, que no sé si lo conocéis, ¿lo conocéis? Oye, que a mí no se estaba ahí. Bueno, es el libro que a mí en inglés se me da fatal, por eso a mí en inglés se me da tan mal, que es con un libro muy fácil de entender, donde él sitúa la trascendencia de este cambio en la convergencia mediática. Y para mí también es lo fundamental. Y como anécdota, para que entendamos a qué estamos refiriendo con esta convergencia, no solo de diagnóstica, sino también de contenidos, también de generaciones, como dedicado a él. Es el ámbito que tenemos aquí, pues son dos elementos, dos iconos de distintas culturas, la oriental y la oriental, si queréis verlo. ¿Sabes? Esta gente igual es mucho conocidoso. Que podría haberlo con un adolescente, no recuerdo bien si era de boca arriba, o de boca en el campo.